La petición del presidente de Alternativas de Francisco Mena en relación al incremento de efectivos para combatir a los clanes y mafias que operan en el estrecho coincide con la petición formulada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que en suma se integra en la reivindicación para que el Ministerio declare al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. El secretario de Organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia la falta de medios y el hecho de que al carecer de protección en esta zona los efectivos se marchen a otros destinos menos peligrosos que la comarca. Asimismo reivindican que se legislen los bienes incautados y se invierta en más medios para la zona. También todo ese dinero, todo eso bienes que se incauntan de narcotráfico, que pasan en disposición judicial y se termizan en la causa, pienso que se debería elegirla para que ese dinero repercuta directamente en la lucha contra ellos. Entonces, si tú incautas un millón de euros que directamente derive en la lucha contra ellos, ¿qué vehículos son las mejores patrulleras que ahora tenemos en la Algeciras, la mejor patrulla, la más rápida del mundo? Pues porque en vez de tener una hubiéramos tenido cuatro. Y en vez de salir una de servicio o dos de servicio salen cuatro, porque cuando sale una parrilla de servicio que va para la tarifa te meten el alijo por cerca de Málaga. Es que así, ellos nos tienen totalmente controlados y tenemos pocos medios y poco material.